Es que hay que llenar el depósito, ¿qué pasa? ¿O tú no desayunas? Exactamente, un desayunito antes de salir, es lo mejor que hay. En Sabiñanigo, ya estamos, los que lo habéis hecho os acordaréis de todo esto, se sale desde ahí y ya hacia abajo, ya darle, ya darle, eh chavales, venga disfrutad una mañanica guapa, eh. Y qué ganas, eh, qué ganas de volver a hacer la trepagiscos, madre mía, qué gusto. Bueno, pues empieza la trepagiscos 2021, nuevo oficial. Hay que dejarlo claro. Buenos días. ¡Vámonos! I'm walking alone, the streets are empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step, the clock is ticking, but there's no time for it. I've been flying from town to town, from London to Saibán, I've been all around the globe, trying to protect your soul. Las primeras subídicas de la trepagiscos, eh, jodo. Al chaler de comer aparte, eh, pero oye, gozando mucho. No, vale, pues un poco a hacer el camión, hombre. Estaría guay, estaría guay. Salir un poquito, yo. Izquierda. Los mozicos, ¿sabéis? Que habían hecho la trepa desde Jaca, ¿sabéis? Desde Jaca, que todo esto no lo habían hecho, tú. Ay, tira. Chabarotes. Alma de canta. Mario. Sí. Disfrutando, eh, macho. Qué gusto. Y qué gusto. Bueno, pues después de 18 kilómetros, empieza la fiesta. Empezamos ya a subir en Cotefablo. Trece kilómetros. Que van a ser muy guapos. Muy duros. Tenía muchas ganas de volver, eh. Dos años, tío, sin volver aquí, macho. Pues antes, es que ya no son más ganas ni más. Sí, es todo esto, fíjate. Esto. Fíjate. Con todo lo que ha llovido está la montaña totalmente verde. Así es. Está precioso. Bueno, pues lo dicho, a disfrutar mucho. Y que vosotros lo veáis a través de nuestros ojos. Ole, qué bonito, eh. Qué bonito. Qué bonito ha quedado. Cartelico. 12 kilómetros. Ya, ya llevamos uno. Y Cotefablo. Open. Dios, qué, qué, qué. Qué gusto ser ciclista, copón. Por fin. Román. Tenemos. Tenemos. Tres. Un día. Un día. Lo que hacemos hoy. Un día. Lo que tenemos. Lo que tenemos. Tres. Tres. Espectacular, ¿verdad? ¡Qué bonito! ¡Gracias por ver el video! ¡Puerto del Cote Fablo, 1.423 metros, hecho ya! Nos vamos a por el otro, a Petralba. ¡Vamooos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!